El día de hoy en Gran Hermano los famosos disfrutaron de la fiesta mientras Oriana tuvo un descuido con su vestimenta ya que al inclinarse varias veces pues la cámara no enfocaba y bueno de igual forma lo que era Susana tenía un baby doll pero se lo quitó enseguida posteriormente solamente se fue a poner una pijama Lucas también estaba bailando arriba de la mesa de igual forma Jessica Alex Laura Bozzo y demás pero como te menciono en repetidas ocasiones Oriana fue enfocada ante la cámara recuerda que el día domingo será la primera eliminación de Gran Hermano de España así que los famosos de momento están intentando crear contenido e interactuando un poco más para ganar un poco más de empatía por parte del público Pero aún así lo que es Lucas pues quiere llegar a la final y se va a aferrar a llegar a la final de igual forma Karina le confesó a Litingo que él será una de las personas que será finalista en esta casa Así que las expectativas ya están muy grandes de hecho los grupos están bien marcados dentro de la casa se menciona que está el grupo de las chicas el grupo de la cueva el grupo de Zeus Litingo Alex y demás Y bueno pues veremos qué sucede en las próximas nominaciones de igual forma Laura Bozzo está en un equipo que es junto a Karina Bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!